Vamos a proceder. Era de esperar que iba a ser un pleno tenso y bronco y las previsiones se han cumplido. El pleno de hoy ha dado luz verde a la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha entre el cruce de acusaciones de la bancada socialista y la popular, la suspensión temporal de la sesión e incluso la petición y el posterior registro ante la Cámara de Dimisión de la Presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, por parte de la oposición. Vamos a presentar un escrito solicitando la dimisión de la presidenta de Castilla-La Mancha y la convocatoria de elecciones anticipadas en esta región. Que no sean capaces de articular una alternativa y que lo único que hagan sea pedir la dimisión pues indican que están bastante desesperados en cuanto a su capacidad de oposición y de presentar alternativas en este Parlamento. Pero nada de esto ha mermado la firme voluntad del Gobierno y del Grupo Parlamentario que lo sustenta de seguir adelante con la iniciativa para reducir los diputados regionales a la mitad. Ha sido la propia presidenta regional la que ha defendido y ha vuelto a tender la mano al grupo de la oposición para que se logre un consenso. Para poder ir conjuntamente a las Cortes Generales y para que esta iniciativa sea aprobada por unanimidad. Pero si no lo es, si no lo es, el Grupo Parlamentario Popular ya ha manifestado y se ha dicho aquí y desde luego cuenta con el apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha su intención de proponer la reducción del número de diputados a la mitad y de rebajar la horquilla que aparece hoy en el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha para que el número resultante de diputados en esta Cámara sea exactamente de la mitad. La reducción del arco parlamentario castellano-manchego y por tanto la reforma del Estatuto ya está en marcha. Ahora queda su remisión al Congreso de los Diputados y su posterior vuelta a las Cortes Regionales que la tendrán que ratificar para que en las próximas elecciones autonómicas elijan entre 25 y 35 diputados según ya avanzará el Partido Popular.